Estamos a punto de terminar la Copa KC, así que se ve en una nueva banlist y es posible que tengamos liberaciones de cartas. A ver, se ven en nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. En el anterior video hablamos de las cartas que posiblemente vaya a tocar Konami para poder nivelar el metajuego. Links de ese otro video en la descripción, una parte derecha superior de la pantalla, seguramente ahorita estará apareciendo. Pero bueno, en el también opinamos de que podría ser que no tocaran nada ya que estaba un poco más, entre comillas, nivelado. Digo, nada más son tres decks que están más poderosos, pero que tal vez como uno de ellos es muy nuevo, prefieran no tocar nada o tocar muy ligeramente todos los decks. Pero bueno, ahí pueden poner sus opiniones. Hoy nos concentraremos en las cartas que no deberían de estar dentro de la banlist o que deberán de ser un poco liberadas, ligeramente. Y si están prohibidas, podrían pasarlas a uno o a tres. Y sí, es que ya la banlist ya va siendo cada vez una lista muy grande, entonces esperemos que liberen más de lo que limitan. Siempre es lo que espero que suceda. Y en la anterior banlist, de hecho, justamente prohibieron varias cartillas. Varias de estas cartas fueron gracias a la última banlist. Entonces ya al fin tenemos una línea entera de prohibidas, ¿eh? Pero bueno, empezaremos por una de las cartas que siento que sí podrá estar liberada, pero que si quiere Konami podrá dejarlo a uno. Que es el cosito invocado. Antes era muy difícil quitarse esta cosa, ya que no puede ser destruido por efectos y aparte no puede ser seleccionado con cartas. Un poco parecido a lo que es la Liruluz que en estos momentos, ¿no? Que con Cobalto ya le dejan los efectos de no poder ser seleccionados. Entonces sigue siendo fuerte esa situación. Pero el problema también con Liruluz es que es muy sencillo de invocar. Y aparte que tienen protección de no recibir ningún daño, no se destruyen, etcétera, etcétera. Entonces este ya es más sencillo porque hay cartas que no destruyen, sino simplemente lo quitan o que destierran de forma de hacer las cosas. Y no nada más eso, sino que ya hoy en día existen habilidades que también te ponen monos muy grandes. Y tú dirás, ah, pero es que recuerda que a Leicester se puede activar desde la mano para poderlo bustear. Sí, pero ya lo estás obligando a hacerlo. Entonces Blue Eyes te puede invocar un camión de 3000 fácilmente, podrías superarlo. Te activan la cosa esa, ah, ok, ya tiraste a la basura. Tendrías que ver la forma de volver a recuperar a Leicester. Que cae siempre con la Invocation, pero si ya tienes a la Leicester en la mano es porque ya la habías usado. Entonces quiere decir que te hace falta ya un recurso otra vez. Entonces sí, puede ser una carta a considerar. Y también tenemos el Hola Tornado. Que ya estamos más que nada en un meta donde las Staples son más bien monstruos. De hecho, por eso es que el libro del Eclipse es muy bueno. Porque te voltea todo y ya con eso puede hacer tu jugada. Pero bueno, este sí en esos momentos podría ser controversial. Porque, por ejemplo, Liruluz puede aprovecharse y así quitarse todas las cartas del Back Row. Desde antes de empezar a hacer sus invocaciones. De todas maneras, Liruluz tiene también su monstruo que se quita cartas del Back Row. Así que siento que no es necesario que la use. Pero bueno, ahí me dirán en los comentarios qué es lo que opinan. Yo siento que por el momento no, pero que ya va siendo tiempo. Ah, y por cierto, porque siempre me ponen en los comentarios. Recuerden que Konami no agarra mis videos para poder hacer las banlies, ¿eh? No es como que mi opinión sea algo que Konami tome en cuenta. Luego, ahora sí nos pasamos a las cartas limitadas a 1. Primero que nada quería mencionar todas las cartas que hacen daño de efecto. Ya habíamos hablado de esto, de que todas pueden salir siempre y cuando todos los daños ya sean partidos a la mitad. Y otras cartas que también quería incluir son estas dos cartas que han estado desde hace muchísimo tiempo. Que son del cande a cartas y que nunca entendimos el por qué están ahí. Digo, este podría ser un combo, un loop infinito si por lo menos hubieran dos cartas. Estas tal vez por eso. Pero sí, también nunca he visto a nadie hablar de estas cartas. Así que cuando vean otro video de liberación o de proyecciones de banlies. Pregúntanle a los creadores de contenido, ¿qué opinan de estas dos cartas? Porque veo que simplemente son ignoradas. Las pobres cartillas ahí se están pudriendo nada más. Igual, ustedes digan los comentarios, ¿qué opinan acerca de estas dos? Vale, y ahora nos pasamos a cartas que salieron hace muy poco. Y creo que muchos están de que, oye, pero ¿para qué limitaste luego luego? No tenías por qué haberla limitado tan rápido. Como por ejemplo, yo creo que el caso más actual es el caso de Maya Spectre. Salió la carta y está limitada a uno. Y la verdad es que no es un deck súper roto como para estar limitado, ¿verdad? Pero ¿qué me dirías si te digo que hay otro deck en la misma situación que este? Pero que incluso nadie se acuerda de él. ¿Por qué? Porque en realidad no hizo nada. Incluso yo hice un video diciendo de que no juegues este deck porque está tan malo. Que nos sorprende que hayan estado limitados muchas de sus cartas. Creo que Maya Spectre nada más tiene una sola carta. Pero sí, en el caso de Maya Spectre, tal vez sí lo liberen. Pero creo que se van a esperar un poquito. No creo que lo liberen luego luego. Por lo mismo, porque por lo menos se puede jugar. Pero el otro deck que estoy hablando es el deck de Fantasma Espiral. Dime, ¿te acordabas de este deck? Pues ¿qué crees? Salió en la caja anterior. No es tan antiguo. Salió en Ray of Aura. Y espero liberen por lo menos esta carta limitada a dos. Porque es una destrucción. Entonces entiendo que no quisiera Konami tener tantas copias. Pero sí, liberando esta únicamente a dos. Ya con eso nos hace un gran favor. Porque ya tendríamos el acceso a Terraforming. Y con eso tendríamos otra copia de la carta limitada a tres. Básicamente. Ya podríamos buscar esta cosa. Entonces sí, le daría un muy buen busteo. Nada más mover esta de uno a dos. O si le tienen tanto miedo a Konami, liberar el campo. Para que sí puedan jugar cartas limitadas a tres. Pero sí, creo que incluso eso no ayudaría. Creo que lo que más ayudaría sería esta dos. Sigamos entonces. También tenemos la limitación de desborde cibernético. Que muchos se preguntaron por qué la limitaron a uno. Bueno, es que más bien estaba limitada a dos. Junto con la carta de fusión. Entonces la liberaron en realidad. Al limitarla a uno, se liberó. Porque ahora puedes jugar dos fusiones. Y una y un desborde. Mientras que antes tenías que jugar una fusión y un desborde. Entonces, creo que una de esas dos tiene que estar fuera. Yo creo que la fusión era la que habíamos dicho. De hecho, incluso podríamos mover esta a libre. Y este, el desborde, a dos. Pero sí, yo creo que Konami va a ir cuidadosamente. Entonces nada más creo que se va a liberar la carta de magia. Va a dejar esta a uno. Y listo. Pero ya por lo menos nos empezamos a mover un poquito con los ciberdragones. Vale, otra carta que puede estar completamente libre. Es el dragón furioso de Ojos Anómalos. Hace un año fue que fue limitado. Pero sí, esto más que nada era para que golpeara junto con el extra deck. Creo que siguen habiendo cartas limitadas de las que usaba. Que siguen estando limitadas a uno. Entonces, sí tiene sentido todavía. Pero sinceramente ya el deck ya no hace muchas cosas. Entonces, ya liberarla sería. Ok, te regreso por ejemplo a este wey. O no me acuerdo que otras cartas del extra deck usaban también a uno. Pero sí, sería regresarle un poquito su gloria. Que de todas maneras, como nos hemos movido a pasos agigantados, la verdad es que da igual. Vale. Luego de esto también tenemos la de los monarcas. Igual, puede salir, nunca hicieron nada. Siguen sin hacer nada. Libra de Konami. No va a pasar nada con esta carta. También tenemos cosas como Renace y Fuerza de Espejo. Que ya hemos hablado de esto. Que no son tan buenas. Pero que así como Renace al Monster, perdón. Tuvo una habilidad que la hizo decente. Que la hizo viable. También lo mismo puede pasar con todas estas cartas legendarias. Que nos están dando siempre en los aniversarios. Entonces, tal vez por eso es que Konami no quiere librarlas. Porque sabe de que, ok, en algún momento te va a sacar una habilidad chida. Y creo que con eso terminamos las limitadas a uno. Digo, también está esta. Que siento que es como un turbinino de Takwa. Entonces, se me hizo un poco raro. Pero bueno, tampoco tenemos más turbininos de Takwa. Lo que también se me hace muy raro. Así que, pues tal vez Konami le tiene miedo a estas cartas. Tal vez tiene recuerdos de Vendam. Ya que en el pasado eran muy buenas. Pero sí, déganme esto en los comentarios. Si creen que debería haber más turbininos de Takwa. Y sacar esta carta. Digo, yo sé que nada más son ligeramente similares. Pero sí son efectos diferentes. Vale. Pasamos ahora sí a las cartas limitadas a dos. Aquí es donde la mayoría de las cartas SIDAs están. Las cartas que te pueden proteger y hacer más turnos. Así que todas esas están perfectas. Limitadas a dos. Nada más que ya hay muy pocas cartas. Literalmente ya nada más es casi, casi cartas SIDAs por aquí. ¿Quién lo hubiera dicho? Antes era la lista más grande. La de dos. Y ahora es la más pequeña. Entonces sí. La única creo que es la fusión cibernética. Igual podrían empezar a mover un poco de las cartas de Infernoids. Como dije. Sé que eran muy buenas en su momento. Sé que se podían combinar con varias cosillas. Pero ya el meta se ha movido tanto. Que no creo que lleguen a ser algo. Y lo que puedo hacer Konami es. Lo mismo que sucedió con SIDA DRAGONES. Mover una de estas a uno. Para que sí se pueda jugar uno y dos. Y listo. Ya con eso no le haces el gran busteo. Y bueno. También quería hablar de esta. Sinceramente no recuerdo cómo era el FTK. Del espadachín silencioso. Pero bueno. Esta es una carta que lo hace inmune a cualquier cosa al espadachín. Aparte de aumentarle 1500. Entonces el espadachín ya tiene 1000. Harías 2500 a la cara. Y si tienes dos. Pues ya es GG's. Realmente eso es lo que se buscaba. Tener dos. Para que lo invocaras. Atacara directamente. Entonces estabas obligado a activar algo. Antes de que cayeran estas cartas. ¿Por qué? Porque como son de juego rápido. Y aumentan ataques. Se puede activar en la damage. Entonces. Tenías que responder con tus cartas. Antes de que entrara la damage. Antes de que entraran estas cartas. Porque una vez que entraran. Ya cuando empezabas a contestar. Pues te contestaba con esta. Y como esta es la sinmune. Tenías que contestar con otra cosa. Pero luego tenías la otra copia. Entonces tenías que tener 3 contestaciones. Para poder frenar. Más que nada era por eso. Entonces. Si ustedes dicen que. Sigue estando decente eso. O si se me está olvidando también. Otro detalle del deck. Porque yo en mi opinión nada más con eso. Ya es como que no. Pues sí. Si necesitas contestar 3 veces. Está difícil. Pero bueno. Ahí lo estaré leyendo. Vale. Ya de 2. Nos pasamos a las de 3. Ya nos quedan muy poquillas. Le vas aquí. La mayoría está decente. Creo que la única que podríamos considerar. Sería esta. Porque ya está muy vieja. Pero. Igual. El poner cartas boca abajo. Para siempre. O sea. Inmovilizar un espacio. Sigue siendo decente. Entonces. Esta es un 50-50. Digo. Yo más bien la quiero que la liberen. Porque es una carta free to play. Que está buena. Y. Que al estar limitada a 3. Simplemente está muerta. O sea. Nadie la quiere jugar. Porque todas las demás cartas limitadas a 3. Son mucho mejores. Vale. Aquí tal vez. El de las fusiones. Que no lo hemos visto jugabilidad. Entonces tal vez. Con nadie podrá considerarlo. También tenemos el Kluger. Que creo que ya incluso la fusión de Neos. Ya está libre. ¿No? Sí. Ya nada más queda este voy limitados. Ah. De hecho. Este podría también ser liberado ya. Sí. Algunas de estas dos cartas. Podrían liberarla ya. Aunque. Yo sé que para muchos. Sigue siendo un dolor de cabezas Yuvel. Pero sí. Ya hay forma de contestarle. O sea. Ya hay varias formas de ganarle a Yuvel. Ya no está dentro del meta. Así que. Podría considerarlo Konami. Tal vez para la siguiente ban. Para que la gente no se queje de eso. Luego tenemos a la esmeralda. Esta sí o sí podría salir. No hay ningún problema. Tal vez también algo de los péndulos. Igual ya dijimos del Raging. Tal vez liberar una de estas dos. O limitarla a dos. Si es que no tiene ninguna carta limitada a dos. Para que se tengan más cartas para poder jugar. Pero aquí sí. Aquí siento que sería un muy buen busteo. Liberar alguna de estas dos. Ahí sí. Siento una gran diferencia. A diferencia del dragón. Y también tenemos la carta del Patchwork. Y también sale limitada a tres. Creo que esta. Este sí es un mejor ejemplo. Para compararlo con los Maja Specter. De que por lo menos se puede jugar el deck. O sea. Por lo menos sí es movible. Pero bueno. Ya tiene más tiempo que Maja Specter por ahí. Así que igual y Konami lo quiera considerar. Para que puedan hacer algo. Para que puedan asomarse al competitivo. Y por último. Siempre menciono este. Es una carta un poco oscidosa. Ya que niega ataques. Entonces tal vez por eso Konami lo limitó. Pero díganme qué opinan en los comentarios. Si creen que sí podría salir esta carta. Y listo. Creo que todo lo demás está bien donde está por el momento. Digo. Quería hablar de algunas Staples. Como por ejemplo estas dos. Pero tal vez no sea el momento todavía. Tal vez Konami las quiera dejar por ahí. Pero sí. Espero. Yo espero. Que en lugar de estar haciendo más limitaciones. Empiece a liberar un poco más Konami. Por ejemplo. Ya dijimos. Si ve dragones. Pues la verdad es que ni tiene por qué estar ahí. Puede hacer que varios decks tengan varias sus cartas de regreso. Para que puedan hacer competencia con los decks actuales. Konami tiene muy buenas formas de nivelar. Sin la necesidad de estar matando decks. Pero bueno. La predicción de Banlist. Ya dijimos que está en el anterior video. Si lo quieren ver estará apareciendo ahorita en la parte derecha de la pantalla. O también pueden ver el otro video que YouTube le está recomendando. Justamente abajo. Ahora sí me despido familia. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Bye.